Maki después de 15 años de casada dejó de utilizar el apellido Soler y nos cuenta que estaría pasando a través de sus redes sociales entérate de todo esto y más en famous close up hola que tal amigos bienvenidos una vez más a famous close up y el día de hoy te vamos a explicar una de las dudas más grandes que ha surgido con la familia Soler y es que luego de tres años de que esta pareja se separara pues Maki y Juan Soler tomaran la decisión de no seguir juntos por muchísimo tiempo más Maki continuó teniendo el apellido Soler en sus redes sociales cosa que evidentemente disgustaba a más de uno ya que no estaban contentos sin embargo esta pareja de actores ellos estaban muy felices y forjando una dura amistad luego de su separación pero hace algunos días Maki nos dio a conocer que ya no tendría el apellido Soler en sus redes sociales y que incluso habría cambiado su cuenta de Instagram a Maki-itsok esto conmocionó a toda la fanática de Maki haciéndole preguntas un poco incómodas al punto de que ella misma saliera a dar declaraciones de lo que estaba sucediendo con su vida y diciendo quizás que le parecía un poco molesto a través de su Instagram ella nos dice las siguientes palabras no me gusta dar explicaciones pero parece que tengo que qué horror nada uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario no me deja cambiar el nombre tan fácilmente las oficinas están cerradas yo no soy buena con la tecnología la verdad no me molesta apenas pueda lo voy a cambiar pero los amo espero que les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cual es la preocupación luego de que ella cambiara su cuenta a Maki-itsok pues muchos fans salieron a decirle que ya era hora que mucho tiempo había pasado sin embargo esta pareja de actores en múltiples ocasiones nos ha demostrado que llevan una relación muy amena simplemente por tener a sus dos hijas felices y que crezcan en un hogar bastante unido a pesar de que no sean unos padres precisamente casados en diciembre pasado vimos que Juan compartió un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que habría pasado la navidad con Maki y las dos pequeñas y que se sentía bastante feliz de tener una relación tan plena el actor de la fea más bella nos hizo saber pase una gran navidad con ella y con mis hijas la navidad se me hace un momento muy especial también es la hora del recuerdo del balance de tener familia junta a la familia unida es importante esto fue lo que declaró cuando pasaron estas fiestas especiales muy juntos como familia de hecho desde que ellos se divorciaron a pesar de que la separación fue bastante sorpresiva después de 15 años nos comentaron que quedaron en muy buenos términos a días de haber pasado pues este divorcio uno de los dos que salió a hablar acerca de la situación fue Juan Soler quien nos contó que una de las principales causas por la que se dio esta separación era básicamente porque él había abandonado muchos trabajos muchos proyectos por estar cerca de su familia incluso ellos estarían viviendo en el 2018 en Miami al finalizar después estos procedimientos legales él inmediatamente regresó a México donde creció como actor y bueno amigos hasta aquí llegamos el día de hoy con famous close up nos vemos en una próxima oportunidad no te olvides de dejarme acá abajo tus comentarios y suscribirte al canal aquí en el botoncito rojo